La campaña en Tierra del Fuego se está realizando a feria a fines de año, en diciembre, y este año, por los índices del año pasado y los índices que venimos registrando, la anticipamos ahora y se va a volver a realizar también en diciembre. ¿En qué consiste esta campaña y cómo puede participar la gente? Bueno, la campaña está en una inspección clínica, no lleva más de 10-15 minutos. Es voluntario, gratuito, para todos los que quieran acercarse a hacer un chequeo y un clínico de su cavidad bucal. Te voy a decir primero cuáles son los síntomas. En sí, estas lesiones que se encuentran en boca son de síntomas inespecíficos. O sea, no podemos encuadrarla dentro de tales enfermedades. Entonces, por ahí a tener en cuenta, manchas rojas, cuando aparecen manchas rojas, manchas blancas, manchas pardas, movilidad dentaria, también podemos hablar de cicatrices que no, o lesiones que no cicatrizan durante un término de 9 a 10 días, no cicatrizan, o lesiones sangrantes. Eso es para tener en cuenta. Factores que influyen sobre esto, tenemos el alcohol, en consumo excesivo, digamos. Tenemos también el alcohol, el cigarrillo, también en consumo excesivo. Otros factores importantes es el virus del HPV, en sus diferentes variedades. Tenemos 3 o 4 variedades que son altamente cancerígenas. Y después la predispolibilidad también del organismo a contraer el cáncer, teniendo una base, digamos, o un historial atrás familiar. El uso de piercing, el uso, por ejemplo, de estas que está de moda, el piercing en labio, en lengua, lugares que realmente no son para el uso de eso. ¿Y esto por qué? Y eso porque causa lesiones, digamos, en las prótesis. También podemos hablar de prótesis mal confeccionadas, o que no son confeccionadas por odontólogos. Últimamente yo he notado también acá, haciendo preguntas a los pacientes, que están acostumbrados a hacer las prótesis en el, digamos, como el protesista del barrio, y no se llegan al odontólogo, que es el que va a diseñar la prótesis.